...funcionarios de casillas en cada una de esas casillas, de las 10.825 casillas en el Estado. Y también el motivo de estar aquí presentes, las representaciones del Partido Verde Coloquista, Fuerza Social con México, Unidad Ciudadana, el Revolucionario Institucional, Redes Sociales Progresistas, Podemos, Movimiento Ciudadano y otras representaciones que vienen en camino, que derivado del bloqueo que está en estos momentos no han podido llegar, es también por un acuerdo aprobado el 3 de mayo por el Instituto Nacional Electoral donde nos causa una afectación, ya que aprueban que nosotros tenemos que pagar al 25% de la estructura de representantes, cosa que no estamos ajenos a ella, que no estamos diciendo que no. Sin embargo, requisitos que nos están queriendo imponer que son imposibles de cubrir en este momento. llamado, no solo a nivel estatal, queremos escalarlo a nivel nacional de todas estas anomalías que está presentando el Instituto Nacional Electoral y que aquí en el Estado no encontramos respuesta. Los candidatos del Partido Verde, alcaldes y asíndicos, no tienen la certeza de quién les va a cuidar alguna casilla, de quién va a estar al pendiente de las elecciones, de quién va a contabilizar los votos de manera correcta. Si bien estamos cubriendo el 100% de las casillas, esa misma condición es para todos los partidos políticos, en donde no aparecen las acreditaciones, en donde la lista está movida, en donde no aparecen, están cruzados con algunos partidos políticos. Nosotros solicitamos una prórroga, la cual fue negada cajantemente, precisamente para revisar de manera minuciosa las representaciones de casillas. Es una queja que ya presentamos ante el Instituto Nacional Electoral y esperemos que tengamos alguna respuesta pronta. Quedan menos de siete días para la elección. Nuestros representantes están listos para salir, pero no tenemos la seguridad de que estas casillas van a poder estar perfectamente cuidadas y visualizadas por nuestras representaciones. ¿Cuál es el riesgo que se corre? Temen que haya fraude.